Caramelito de miel Si nadie en el mundo lo puede tener Si me haces mal, tu mano será antídoto para curarme Si mi dolor ya no se va Caramelito de miel Tu caramelo viene con veneno Ese veneno se vuelve bueno para curarme ¿Tú qué? Caramelito de miel Enlúzame de cielo al suelo Quédeme bien para quererte bien Caramelito ya no Quiero entregarme a tus pies No es tanto que ya no sé Si levantarme otra vez Caramelito que vas Manipulando al andar Que eso que quieres vender Ten cuidado al final que te puede quemar Si me haces mal, te quiero igual Yo quiero lo que tú me das Te quiero bien aunque sea mal Tu caramelo viene con veneno Ese veneno que se vuelve bueno para curarme De tu querer Caramelito de miel Enlúzame de miel Enlúzame de cielo al suelo Quédeme bien para quererte bien Mi caramelito de miel Enlúzame de cielo al suelo Quédeme bien para quererte Va a quererte bien Va a quererte bien Va a quererte Si, si te pierdo Te pierdo, pero entiendo el juego Mañana te tocará perder Perder